Mira, me gustaría mucho pelear contigo, pero ando muy desvelado Por esas calles esperando encontrar Es que no maca, yo Los borrachos son la cosa más tierna de la vida Y son mejores cuando tú los ves y no estás borracho Eh, güey, pero a ver, ¿qué vamos a tomar? No mames, eso te deja ciego, güey Cigarros, ¿cuántas cajetillas? A ver, Raza, nos va a tocar de a 300 por cholla Oye, güey, ¿dónde ponemos música? Ya, por Dios, deja disfrutar, no eres el chabelo de las fiestas Eh, güey, ¿dónde me puedo dormir? ¿Con tu jefa? ¿No se enojará? Dile, no me muevo mucho Mira, güey, esa vieja ya va dos veces que me ve Me guiñó, me guiñó, güey Présame tu recámara, güey, no seas culo Me dijo que no, güey, que tenía novio Ya se llevaron todas, güey Nada más queda tu mamá y tu prima, güey Bueno, y ese güey que no sé si sea hombre o mujer Sí es mujer, güey Y es buena onda, eh No era mujer, güey Esos nunca dejarán de existir O toman mucho O toman de varias cosas O hablan mucho O no hablan nada El chiste es que alguien de chicos les hizo daño diciéndoles Tú caes re bien a la gente En serio, donde vayas vas a dar un buen de luz Venga, vamos a ver quién aguanta más Uy, no, ya va al baño Dicen que el primero que va al baño es el primero en caer Ah, qué pedo, ¿quién vomitó la planta? Pues el que está roncando ¿Cuál, güey? Pues eso No veo cuál, güey Yo tampoco, güey Creo que sí compramos alcohol pirata Esa nunca pasa de moda Y aplica tanto en hombres como en mujeres Y de ley aplica las cinco preguntas básicas ¿Cómo estás? ¿Estabas dormido? ¿Podemos hablar? ¿Y qué? ¿Ya tienes otra? ¿Y si lo volvemos a intentar? Y los amigos responderán a eso con cinco preguntas clásicas ¿Pero por qué, güey? O sea, ¿pero para qué lo hiciste? Se te dijo, güey Ay, güey ¿Y estás bien? ¿Y ahora? Como ven, ninguna de las dos partes contribuyen a la evolución del ser humano Y antes de terminar, te quiero invitar a que dejes tu like aquí en la parte de abajo Además de tu comentario para decirnos Qué otro puede quedar en estas nuevas épocas Qué tipos de borrachos nuevos hay ¿El hacker? ¿El gamer? ¿El transformer? Yo ya no voy a borracheras Pero quizás ustedes sí Seguramente el siguiente lo reconocen ¿Qué pedo, güey? ¿Ya probaste el popinator? No, güey ¿Qué es eso? Es perfume con LSD Te pone bien high Ok, ok ¿Pero qué es bien high? Pues volado, güey O sea, todo lo ves borroso Todo te da vuelta bien high No, güey Ahorita no Güey Es la droga de los famosos ¿No quieres estar a la moda como ellos? No, es que prefiero lo antiguo Va, va, va Lo antiguo me gusta, güey Pero no, si el popinator te abre puertas a otras cosas, güey Ya O sea, ya tienes pensamientos suicidas Imaginas a tu mamá divorciada Platicas con otros seres Ya, mira Ahí, güey Ahí, ahí está esa luz ¿Ves que cambia de color, no? Quédatele viendo, güey Así por cinco minutos Y te da información, güey Así de otros mundos En serio, güey Quédatele viendo Va, va, va Gracias Te sabes drogas chidas también, eh Y bueno, gente guapa y sexy Este fue el video de los tipos de borrachos Actualizado para todos ustedes Espero que les haya gustado Estuvo chiquito Así como el cerebro de los estegosaurios Pero espero que puedas regalarme un like Aquí en la parte de abajo ¡No! Compártelo con tus amigos de PEDA Y no olvides suscribirte Por favor, ya casi Casi Llegamos A los 10 millones de suscriptores Esperemos llegar a ese año ¿Vale? Cuídense mucho Nos vemos en la próxima Pasen una excelente día Sigan viendo videos en YouTube No se pasen a TikTok Ahí los enajenan Los tienen Nada, es lo mismo aquí en YouTube Bueno, dependiendo de lo que quieras A nadie le importa esto, ¿verdad? Gracias Cuídense Hasta luego